Para aquellos que han visto cualquier de mis videos, quiero que ustedes sepan que debido a las siguientes series de videos que fueron filmadas en mi casa, los siguientes videos serán en español con subtítulos en inglés y espero que los disfrutéis. Mientras navego por el denso bosque, cámara en mano, me siento atraído por la densidad y la belleza del paisaje. El susurro de las hojas y el canto de los pájaros crean una sinfonía que resuena a través de los árboles centenarios. La luz del sol se filtra a través del espeso follaje, dibujando patrones encantadores en el suelo del bosque. Hace 10 años, este mismo bosque fue envuelto en llamas, amenazando con ser borrado de la existencia. Debido al calor y la sequía, los especialistas están trabajando para evitar su expansión. Antes de que no se producen. Al respecto, el gobernador Martín Busi aseguró que parte de los incendios fueron provocados de manera intencionable. Focos de incendios y el viento que también ha ayudado a intensificar que estos sigan propagando. Tras el pedido de emergencia nacional, se desplazan a la zona afectada brigadista de Trevelin, del Bolsón y también de Neuquén, para sumarse a los más de 120 bomberos que combaten las llamas. Mientras encuadro mis tomas capturando la juxtaposición de la resiliencia de la naturaleza y los restos de la intervención humana, una corriente reflexiva y filosófica recorre mis pensamientos. El bosque, que alguna vez fue un campo de batalla entre el fuego y la flora, se ha recuperado, mostrando el espíritu indomable de la vida. Los ecos de los incendios pasados resuenan en mi mente, instándome a contemplar la interconexión de las cosas. El delicado equilibrio que sostiene este ecosistema se convierte en una metáfora del delicado equilibrio de la vida en una escala más amplia. La consecuencia de nuestras acciones, ya sea a través de la ignición involuntaria de incendios forestales o del mayor impacto de las actividades humanas en el medio ambiente, repercuten en la intrincada red de la vida. El mundo natural revela su intrincada belleza, pero la atmósfera está teñida de una sombría conciencia de la volatilidad del tiempo y las consecuencias de acciones presuradas. Con cada fotografía, no solo captura el momento presente, sino que también preserva una porción fugaz del tapiz siempre cambiante de la vida. El incendio que arrasó más de 5.000 hectáreas en la zona de Loyo Chubut sucedió en 2012, que afectó las laderas de los cerros Cordón Derrumbe y Pirque. En aquel incidente participaron 300 brigadistas y tres aviones hidrantes, en cual se declaró estado de emergencia en todo el municipio. El gobernador de Chubut afirmó que fue un incendio intencional y la extinción se logró nueve días luego gracias a las precipitaciones y lluvias. Sin embargo, mi viaje da un giro inesperado cuando me topo con los restos de un avión. Sus restos, esqueléticos, yacen en silencio en medio de la vegetación. El avión, reliquia de un desastre pasado, sirve como un inquietante recordatorio de la fragilidad del ecosistema que me rodea. El avión derribado, víctima de esos incendios forestales, es ahora un testimonio del poder destructivo de la naturaleza y las consecuencias de las acciones humanas. Sin embargo, el avión permanece congelado en el tiempo. Un testimonio solemne de los cambios irreversibles provocados por ese evento catastrófico. El avión derribado se convierte en un símbolo de la huella de la humanidad, un crudo recordatorio de nuestro impacto en el mundo que habitamos. Plantea preguntas sobre nuestra responsabilidad como administradores de la tierra y las decisiones que tomamos que resuenan en el tiempo. Los silenciosos restos del avión invitan a la introspección, empujándome a considerar el legado que dejamos atrás y las narrativas grabadas en el paisaje. A medida que sigo adelante en mi viaje a través del bosque, congelando momentos en el tiempo con mi cámara, el avión derribado se erige como una piedra de toque conmovedora. Un testigo silencioso de la interacción de la creación y la destrucción.